Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a tener una primera introducción a lo que son los modelos en Laravel y entender cómo los modelos están conectados con nuestra base de datos. Para ello vamos a crear nuestro modelo POS. El modelo POS va a representar a la tabla de POS a nivel de base de datos. Pero antes de esto vamos a volver a nuestro IDE y vamos a abrir el directorio APP y el directorio MODELS. Y veremos que dentro del directorio MODELS tenemos una clase que se llama USER. Esta clase viene por defecto con Laravel. No tenemos que hacer absolutamente nada. Y lo único que tenemos que entender es que esta clase extiende de AUTHENTICABLE y que AUTHENTICABLE es una clase llamada ILUMINATE FUNDATION OUT USER. Es decir, está en este espacio de nombres y la clase se llama USER. Lo único que hace Laravel es aquí darle un alias, AUTHENTICABLE, para evitar la colisión de nombres. Si vamos a ver esta clase, la clase USER que tenemos justamente aquí, veremos que esta clase implementa AUTHENTICABLE CONTRACT, AUTHENTICABLE CONTRACT, CAN RESET PASSWORD CONTRACT. Implementa una serie de contratos y además utiliza una serie de trades. AUTHENTICABLE, AUTHENTICABLE, CAN RESET PASSWORD, MUST, VERIFY y MIND. Lo que significa que, por ejemplo, este trade de aquí nos va a ofrecer un montón de métodos para llevar a cabo un montón de lógica. Un montón de lógica que está relacionada con nuestro modelo USER. Y el método AUTHENTICABLE también, entre otras cosas, va a tener una serie de métodos que nos van a permitir saber si un usuario tiene permisos para llevar a cabo una acción o no. CANNOT, CAN'T, CAN ANY y CAN. Estas son las habilidades y están muy relacionadas con las políticas de acceso del árabe, cosa que ya hemos visto también en la plataforma, en los cursos. Pues aquí podemos definir políticas de acceso para, a través de las gates, de las puertas, saber si le podemos dar acceso a un usuario a un determinado recurso. Bien, así que todo esto serían cosas que el árabe ya nos ofrece de base y que nosotros no tenemos que entender. Simplemente tenemos que saber que están ahí y tenemos que conocerlas. A continuación, nuestro modelo USER utiliza una serie de trades. Aparte de los trades que ya utiliza, utiliza estos trades. Estos trades, el trade hash factory, está directamente relacionado con las factorías. La factoría es una fábrica que nos permite crear datos para insertar en nuestra base de datos de una forma muy rápida. Lo veremos más adelante. A continuación, tenemos también el trade notifiable. Este trade nos va a permitir notificar a los usuarios. Bien, es un trade que se va a encargar directamente de esto, de notificar. Para que lo entendamos un poco más, nos dice que esto nos sirve para que, además de poder tener soporte para enviar correos electrónicos, Laravel provee soporte para enviar notificaciones a través de una variedad de canales diferentes. En este caso, incluyendo el mail, SMS y también Slack. Las notificaciones, además, pueden ser almacenadas en la base de datos y ser mostradas a través de nuestra interfaz, de nuestra aplicación. Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer, y son los prerequisitos, es que para que las notificaciones se gestionen a través de la base de datos, es necesario que ejecutemos el comando phpArtisanNotificationsTable. Esto lo que va a hacer es que las notificaciones se ejecuten también a través de base de datos y luego, si las queremos mostrar a través de una interfaz, vamos a poder acceder a esta tabla para sacar toda la información. A continuación, se ejecuta el comando migrate y con eso tendríamos suficiente. Bien, así que de momento ya sabemos que las notificaciones justamente nos van a servir para eso y que a través de estos dos traits es la lógica que necesitamos para que nuestro modelo user, que viene por defecto, funcione correctamente. Además, puede ver que tenemos aquí otro contrato, que es el contrato musverifyemail. Además de extender, podríamos implementar directamente musverifyemail, ¿qué vamos a conseguir con esto? Conseguiremos que una vez que el usuario se registre en nuestra aplicación, sea requerido que confirme su correo electrónico con un enlace que le vamos a enviar con un token. En ese momento, si no confirma su correo electrónico con el token que le hemos enviado, es decir, pulsando un enlace, no va a poder acceder nunca a su cuenta. Así que es importante también tener en cuenta que este contrato lo tenemos disponible para justamente esto, pero lo veremos más adelante. Si seguimos bajando, aquí tenemos los datos que vamos a permitir insertar con asignación masiva. La idea es evitar que puedan insertar cualquier información y que cuando recibamos el request input desde los formularios, únicamente permitamos insertar los datos que nosotros queramos y no todos los que nos envíen a través del formulario, ya que un formulario en el cliente puede ser modificado. Si nosotros decimos que solo queremos insertar esto y cuando hagamos el insert ponemos todo el request input, por mucho que nos pongan nuevas claves, como por ejemplo el plan del usuario, la fecha de aniversario o si la cuenta está eliminada o no, todos esos datos nosotros no los vamos a tener en cuenta. Pero si no lo hacemos así, sí que vamos a tener problemas y no va a funcionar correctamente. Además, también atributos que deben ser ocultos para los arrays. No queremos retornar ni la contraseña ni el token de recordatorio. Así que estas columnas son importantes, que permanezcan a salvo y no se las enviamos directamente a los usuarios. Y luego también, por ejemplo, tenemos los casteos, para decir que esta columna tiene un casteo de tipo date time, que es el tipo de dato que va a tener. Dicho esto, este sería nuestro modelo, el modelo user. Pero a nosotros no nos interesa conocer más este modelo. Lo que queremos saber es cómo funciona nuestro modelo, el modelo que vamos a crear nosotros. Para ello, vamos a ejecutar el comando phpArtisan make model y vamos a decir que queremos crear el modelo POS. Con esto se ha creado un archivo de modelo nuevo. Y si venimos a nuestro proyecto, al directorio de models, puede ver que ya tenemos aquí este archivo. Y por defecto viene con esta estructura, que es la estructura correcta y la que necesitamos. Utilizamos esta clase de aquí, este trade mejor dicho, HashFactory, que lo utilizamos aquí en forma de trade. Y simplemente la clase POS extiende de EloquentModel. Estos son los modelos de Eloquent, que es el ORM, que vamos a tratar a continuación, para entender cómo nos puede ayudar y cómo podemos hacer para acceder a toda la información de una forma tremendamente sencilla. ¿Bien? Así que aquí tendríamos nuestro modelo POS. ¿Para qué nos puede servir nuestro modelo POS? Bueno, nos puede servir para interactuar con nuestra base de datos. De momento lo que tenemos que saber es que aunque el modelo POS se llame POS en mayúscula, esto realmente va a atacar, va a trabajar contra la tabla de POS. Va a ir a buscar justamente esta tabla en singular, y mejor dicho, en plural y en minúsculas. Si nosotros tuviéramos aquí POS APP, iría a buscar la tabla de POS-APP. ¿Bien? Esto es lo que iría a buscar. Así que simplemente tenemos que saber eso, que si no modificamos el nombre de la tabla con la que queremos trabajar, automáticamente se va a ir a buscar el plural en minúsculas. Si quisiéramos cambiar el nombre de la tabla que va a utilizar el modelo POS, podríamos utilizar la propiedad de ámbito protected o directamente table, y decirle que va a ser, por ejemplo, POS APP. Esto a partir de ahora, en lugar de irse a buscar la tabla de POS, sería buscar la tabla de POS APP. Así que no sería buena idea en nuestro caso porque nuestra aplicación dejaría de funcionar. Pero si en algún momento heredas algún modelo de datos que tengas que utilizar y tú quieres utilizar las convenciones normales a nivel de modelos, lo mejor que puedes hacer es justamente esto. ¿Bien? Con esto ya tendríamos una primera idea de lo que son los modelos en Laravel a través de Eloquent, su ORM. Hemos conocido el modelo User, sabemos lo que hace, sabemos cómo funciona y que nos ayudará a identificar a los usuarios y a llevar el sistema de autenticación de forma completa sin que nosotros tengamos que hacer nada más. Y además también hemos aprendido a crear nuestro primer modelo y a entender cómo funciona. Ya que tenemos aquí una factoría, lo que vamos a hacer es en el próximo vídeo trabajar con factorías para ver cómo nos pueden ayudar a insertar datos ficticios por motivos de desarrollo en nuestra aplicación. Imagínate que tú no tienes datos con los que probar y tienes que estar ingresando información manualmente en base de datos y vas ejecutando migraciones hacia adelante y hacia atrás. Esos datos desaparecen. Para ello lo que vamos a hacer es crear migraciones con seeds para insertar información falsa en base de datos y veremos que es realmente útil. Un saludo.